¡Hola mis pequeños guardianes! ¿Qué tal estáis? Muy bienvenidos a un nuevo vídeo de Destiny y esta vez os he preparado un vídeo para explicaros cómo podéis aprovecharos de un glitch que hay en el juego y que nos va a permitir pues estar sentados en nuestro colibri con esta postura tan chulesca y bueno incluso desafiante diría yo así que nada vamos a ir por partes empezamos por el primer paso es bastante evidente que lo que tenemos que hacer es invocar a nuestro colibri de acuerdo pues bueno esto lo sabe hacer todo el mundo la parte complicada viene un poquito más adelante una vez que invocamos a nuestro colibri pues nos bajamos y el glitch consiste en aprovechar justo un punto exacto del movimiento de subir al colibri ya sabéis que ahora hay que mantener pulsado el botón cuadrado como estáis viendo y una vez que se empiece a rellenar el círculo ahora os lo voy a poner a cámara lenta pues hay que pulsar la cruceta hay que pulsar una de las direcciones de la cruceta y aprovecharnos pues ya os digo de este de este glitch bueno el punto exacto donde hay que pulsar cualquier dirección de la cruceta es justo ahí donde os acabo de parar la imagen ahora en esa posición más menos más menos hay que pulsar la cruceta solamente una vez de acuerdo solamente una vez para que haga el efecto deseado por ejemplo yo aquí pulse hacia abajo y entonces pues me veis bien sentado aquí en el colibri como os decía con esta postura de relajación y se hace bastante raro supongo que a vosotros os pasará igual ver a nuestro guardián sentado en el colibri sin la postura típica de velocidad ya sabéis con el cuerpo echado hacia adelante y sentado y bueno conduciendo el colibri pues bueno es bastante chocante no es una posición aquello tanto curiosa de ver y bueno pues esta ya os digo es la postura digamos bueno más sencillita no pero también tenemos la posibilidad de utilizar la del bailoteo la del baile que para mí es la mejor desde luego que me resulta no sé muy divertido ver a mi guardián ahí subido en la en la moto bueno subido en el colibri y practicando pues una especie de sky surf porque parece que vayamos montados encima de una de una tabla de surf futurista ya lo veis y bueno pues queda bastante gracioso y bastante divertido pegarnos aquí el bailoteo encima del colibri mientras lo lo estamos manejando una cosa sí que os quería comentar y es que en esta postura en este gesto de bailoteo solamente lo vais a ver vosotros es decir vuestros amigos que estén en la partida os van a ver sentado como pues en cualquier ocasión normal cuando subís al colibri solamente podréis disfrutar vosotros de este bailoteo bueno la otra postura el otro gesto que faltaba era el del saludo que es el que estáis viendo ahora y el que habéis visto anteriormente que es el del bueno el de señalar con el dedito ya lo sabéis bueno pues os enseño una última cosa por si no lo sabíais y es que podéis golpear a vuestro colibri y en el momento que le dais suficientes golpes pues sale despedido hacia adelante cual cohete explosivo ya lo habéis visto bueno una curiosidad más por si no lo sabíais bien pues hasta aquí el vídeo ya me dejaréis en los comentarios cómo ha ido la práctica del bailoteo encima del colibri con estas posturas originales y diferentes soy gothic espero que os haya gustado el vídeo que os haya entretenido y sin más me despido hasta el próximo vídeo cuidaos mucho adiós 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 adiós